Si yo digo no, el universo no lo va a reconocer y estoy diciendo todo lo contrario, por eso no debo usar el no, cuidado, alerta. Mucha gente lo está entendiendo mal, eso no funciona de esa manera. Si yo digo no tengo dinero de manera consciente, estoy diciendo no tengo dinero. O cuando tú dices no me voy a beber esa copa de vino, te la bebes. No, ¿verdad? O sea, no es que el no funciona siempre. El no usado de manera subconsciente para afirmaciones, para meditaciones, etc. Cuando vamos a trabajar nuestro subconsciente, pues puede ser en la mayoría de las veces que no se ha reconocido. Pero cuando lo vas a trabajar de manera consciente, el no es una realidad. Por eso te voy a decir en este video el peligro de decir no tengo dinero y cómo debes cambiarlo con el poder de las enseñanzas del maestro Saint Germain. ¿Ok? Vamos a quedar en este video para ver eso. Antes me gustaría invitarte a que formes parte de esta comunidad de Amigos Amigas Prósperas y Creciendo Día a Día, porque muchas personas están diciendo que están teniendo cambios importantes en su vida. Me lo escriben en los comentarios de los videos, me lo escriben por correo, me lo escriben en otras redes sociales como arroba hgsblcoach en Instagram, hgsbl en TikTok, hgsbl.escriptor en Facebook. Más de 400.000 Amigos Prósperos por esas redes sociales y más de 643.000 por acá. Más de un millón de Amigos Prósperos somos y quieres formar parte de esta gran comunidad y aprender muchísimo para tu crecimiento personal y tu crecimiento espiritual. Suscríbete, clica en la campanita, en la palabrita todo. Hay mucho contenido todos los días. Seguimos. ¿Qué es lo que pasa con el no tengo? Cuando yo digo no tengo dinero, nuestro hijo nos dice papi, mami, me compras eso. No tengo dinero. O cuando digo no tengo salud, o cuando digo no tengo trabajo, cuando digo no tengo una buena situación económica, o cuando digo no tengo vida, o cuando digo no tengo felicidad, cuando digo no tengo... Y lo estoy diciendo de manera consciente, lo que estamos construyendo es una realidad de manera consciente que va a ir a nuestro subconsciente y nos va a producir todas las razones suficientes para que esto siga repitiéndose de esa manera. Por lo tanto, cada vez que repetimos no tengo... Si yo digo no tengo dinero, ¿qué va a pasar a mi alrededor? Se van a presentar situaciones que me van a demostrar que no tengo dinero. Porque es una afirmación que yo estoy haciendo. Una afirmación creada con una negación, pero que al final se convierte en una afirmación para nosotros. Es muy diferente cuando te enseñan a hacer meditación, a hacer afirmaciones para trabajar subconsciente, o mensajes subliminales para trabajar tu subconsciente, cuando usas audios de mensajes subliminales, etc., audios subliminales, porque ahí se está trabajando tu subconsciente, y tu subconsciente sí que no funciona. Podemos hacer una prueba inmediatamente para que te des cuenta que tu subconsciente no reconoce la palabra no. Quiero que escuches exactamente lo que te voy a decir en este momento para que te des cuenta que no funciona el no para tu subconsciente. Porque te voy a decir unas cosas, tú cerrando los ojos, y voy a trabajar sobre tu subconsciente y verás cómo tu subconsciente no reconoce la palabra no. Por eso en este momento, cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos y te voy a decir, no veas elefantes rosados, no veas elefantes rosados, no veas un elefante rosado comiéndose una hamburguesa, no veas un elefante rosado comiendo una hamburguesa, no veas un elefante rosado comiendo una hamburguesa, ¿Qué pasó? Dímelo en comentarios. ¿Viste un elefante rosado? ¿Lo viste comiendo una hamburguesa? Muy probablemente sí. Porque ese no es igualito que cuando le dices a un niño cuando un niño va corriendo, porque eso le cala a su subconsciente, porque no maneja la conciencia de tu mensaje en ese momento, porque vas corriendo. Cuando tú le dices, ¡eh, no corras! ¿Te ha pasado? Y me lo dices también en comentarios que cuando le dices a un niño, no corras, corras más rápido. Porque para el subconsciente está recibiendo el mensaje que recibes, ¡corra! ¡Corra! Entonces, ¡corre! Sigue corriendo. Pero eso es cuando trabajamos con nuestro subconsciente. Cuando trabajamos con nuestro consciente, al decir conscientemente, ¡no tengo dinero! Al contestarle a nuestro hijo, ¡no tengo dinero! Al llegar a un lugar, a comprar, a ayudarlo y decir, ¡no puedo porque no tengo dinero! Ya no estamos mandando un mensaje a nuestro subconsciente. Estamos enviando un mensaje a nuestro consciente y nuestro consciente está reenviando ese mensaje a nuestro subconsciente para que nuestro subconsciente ahora, ya no de manera directa al subconsciente, sino con ese filtro, lo crea como una verdad sin que no sea apartado y no forme parte de toda la oración o de toda la frase que se diga y se entienda como que no lo hay, simple y llanamente. No es que lo hay, no, no lo hay. Con el subconsciente, si decimos no lo hay, para nuestro subconsciente directamente sería lo hay, pero cuando lo decimos desde el consciente y producimos ese filtro, para nuestro subconsciente es no lo hay, no lo hay. O sea, no tengo buena salud. Pasa mucho, la gente por ahí que tiene algún problemita de salud, pero anda por ahí diciendo no tengo buena salud, pues indudablemente lo que se va a repetir en su vida son elementos, situaciones, momentos, circunstancias, cosas que le van a demostrar que no tiene buena salud. Por eso te enseñan mucho por ahí que saludes de manera diferente cuando saludas. Mucha gente cuando va a saludar, dice, ¿cómo estás? Bueno, más o menos, unos dolorcitos. No, estoy muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, hay una famosa frase que yo usé durante mucho tiempo, muy bien, cada vez mejorando, muy bien y mejorando. ¿Por qué? Porque de esa manera vas a mandar un mensaje muy diferente y vas a crear una realidad muy diferente en tu vida. Por eso es decir, no tengo dinero, ¿qué va a traer como consecuencia? El no tengo dinero te va a traer como consecuencia que no hay dinero, que simplemente no hay dinero. Y todo lo que se va a presentar frente a ti te va a demostrar que no hay dinero. Cuando creamos, cuando definitivamente entendamos como personas que todo ese poder que tenemos con la palabra, que todo ese poder de creación que tenemos desde nuestro interior es lo que se va a reflejar en nuestro interior, en nuestro exterior, pues probablemente desde ese momento o probablemente no, seguro que desde ese momento vas a empezar a hacer cambios en tu vida. Pero si tú repites, no tengo dinero, a mí hay gente que me escribió, después que ven una técnica y dicen, oye, esta técnica es muy buena, pero ¿qué hago igual si yo no tengo tal cosa, no tengo salud, no tengo...? O sea, no entendiste la técnica para nada. Muchas técnicas que hay aquí en la comunidad de Amigos Amigas Próspera. Y parece que no entendieran cuando se les explica que no deben aceptar una realidad de esa manera. Tú me dirás, pero me hago el tonto, me hago el loco, si estoy enfermo, hago como si no lo tuvieras, ya va. No te estoy diciendo que no hagas tus tratamientos médicos, no te estoy diciendo que no te ocupes en atender tu enfermedad. Lo que te estoy diciendo es que no te comportes como un enfermo, que es diferente. En el momento que dices, no tengo salud, o ¿cómo estás bien? Bueno, no sé, ahí más o menos, porque me duele aquí, o tengo esto. Te estás comportando como un enfermo y no como un sano. Y cuando hay gente que me escribe por ahí, mire, ¿cómo hago para conquistar a una persona, a un hombre, a una mujer? ¿Cómo hago para...? Conviértete en la persona que puede provocar esos resultados. Si tú quieres estar sano, tienes que comportarte y tener la actitud de una persona sana. Si tú quieres estar enfermo, pues entonces tienes la actitud de una persona enferma. Punto. Es tan simple como eso. Así lo vas a hacer y así lo vas a dar. Por eso decir, no tengo dinero, es convertir en una persona que no tiene dinero. Ese día insistiendo, tú miras, voy a decir que tengo dinero. Ese día insistiendo, tú miras, voy a decir que tengo dinero si no lo tengo. ¿Qué hago yo si es un niño? Eso me lo han preguntado a veces. ¿Qué le digo a un niño cuando me pide algo en vez de decirle no tengo dinero? Dile cualquier otra cosa. En este momento no, la compramos más tarde. Y la semana que viene lo vamos a comprar. Pero no aceptes para ti, no tengo dinero. Cuando tú dices, lo voy a comprar, estás manejando diferente a tu subconsciente. Le estás dando una señal de que, mira, anota esto en tu lista de posibilidades porque la semana que viene lo vamos a comprar. Para que te crees las realidades, para que tengas el dinero para comprarlo la semana que viene. No sé si me estás captando, me estás tomando atención a lo que te estoy diciendo. Por eso es importante tener muy claro cuando dices no tengo dinero, entender que te estás afectando totalmente y te estás perjudicando interiormente de una manera extraordinaria. Ahora, más allá de cómo responderle a tu hijo si te pide algo o cómo responderte a ti mismo, a ti misma cuando vas y ves una tienda, algo que te gusta y te repitas mentalmente no tengo dinero para eso y cómo cambiarlo. Ya te lo acabo de decir, la semana que viene me lo compro. Ahorita no lo es absolutamente necesario que me lo compre, me lo compro después. Me preparo para comprarlo. Puedes decir muchas otras cosas que el mensaje va a ser muy diferente. Pero que se dio el video y que nos enseña mucho el maestro Saint Germain. El maestro Saint Germain, y lo he hablado en otros videos, nos enseña el poder del yo soy. Y el yo soy es excelente para poder cambiar esta estructura negativa que hacemos de nuestra vida. Esta concepción negativa de no tengo dinero, no tengo salud, no tengo trabajo, no tengo vida, no tengo amor, no tengo felicidad, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, porque si no tengo, no tengo, no tengo, no vas a tener. Por eso hay tanta pobreza en el mundo, porque les hacen meter tanto en la cabeza que no tienen, que se creen definitivamente que no hay posibilidades de tener porque simplemente no tienen. Y eso no es una realidad. El hecho de que tú no tengas algo no significa que no lo puedas tener. Entiéndelo, simplemente no lo tienes, es circunstancial en tu vida. De ti depende que esa circunstancia cambie. De cómo crees tú y cómo manejes tú tu palabra, tus emociones, etcétera, va a depender que la circunstancia cambie en tu vida. Si insistes, 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 insistes en no, 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 pues la circunstancia nunca va a poder cambiar, aun si se va a mantener en un no, simple y llanamente. De ti siempre va a depender. Pero entiéndelo siempre que el hecho de tú no tener ahorita salud no es definitivo, puede ser circunstancial. Inclusive estando en estados ya bastante avanzados de cualquier enfermedad, puede ser circunstancial. Hay muchas pruebas que demuestran que eso se puede cambiar. Muchísimas. Y pueden entrar a las páginas científicas a revisar resultados y verán que hay muchísimas. Pero bueno, más allá de eso, entiende que o cambias tu manera de crear, desde adentro se fuera o no va a cambiar nada. Entonces no puedes decir no tengo dinero. ¿Por qué no nos convertimos todo esto en el yo soy? En el yo soy abundancia, yo soy dinero, yo soy plenitud, yo soy salud, yo soy amor. Porque a medida que tú crees en no soy, ya me puedes crear el yo soy. ¿Por qué? Porque ese principio metafísico, inclusive de religiones, donde el yo soy significa el nombre de la creación divina, el nombre de la fuente creadora, que otros llaman Dios, que otros llaman como lo quieran llamar, pero que no es un ser, que no es un hombre, no es una persona que está por allí, sino que es una energía superior. Eso es lo que significa, se le da nombre a ese Dios, el yo soy. El yo soy, y cuando tú tienes el libre albedrío, y así te lo dice, por ejemplo, si eres católico o cristiano, te lo dice la Biblia. Y fuiste creado de imagen y semejanza, pues te lo que te están diciendo es que tú eres también. Ok, tú eres, yo soy, yo soy Dios, yo también puedo ser. Entonces, ese es el momento y ese es el punto importante para que en vez de decir yo no tengo dinero, digas yo soy dinero, o yo soy abundancia, o yo soy prosperidad, o yo soy riqueza. Yo soy cualquier cosa que te dé la posibilidad de lograrlo, que te conviertas en eso. Repito, si quieres ser una persona con dinero, te tienes que convertir en una persona que tiene dinero, aunque no lo tengas. Tienes que convertirte en una persona que se siente como si lo tuviera. Con esto no te digo que empiezas a botar el dinero a gastar en locuras. No, eso no es necesario, además no lo hacen ni los ricos. Es simplemente sentirte como una persona abundante. Y empezar a, porque la única abundancia que existe, para que se te genere dinero, la única abundancia que existe no es la abundancia del dinero solamente, ¿no? Pues hay otras abundancias que tú puedes apreciar sintiéndote abundante para que también la abundancia del dinero se te genere a tu favor. Por lo tanto, puedes ir repitiendo muchas cosas y sentirlas de manera abundante. La abundancia, qué sé yo, del sol, porque es un día soleado y te encanta el sol. O la abundancia de lluvia, porque es un día lluvioso y te encanta la lluvia. O la abundancia de comida, porque estás comiendo un plato de comida bastante lleno, bastante preparadito, con mucha cantidad. O la abundancia de felicidad, porque tus hijos están rodeándote y te están jugando contigo. Toda esa abundancia te va a llevar también a la abundancia del dinero. Porque la abundancia, al final de cuentas, es un equilibrio que puedes lograr mientras tú sientas la emoción de la abundancia. Por eso, decretarte a ti mismo que tú eres algo de manera negativa o que no tienes algo de manera negativa, como el no tengo dinero, lo que va a provocar es eso. Y cuando lo decretes de manera positiva, más que tenerlo, es decir, tú lo eres. Tú eres abundancia, tú eres dinero, tú eres salud, tú eres amor, o tú eres trabajo, tú eres perfección, tú eres cariño. Lo que tú necesites en tu vida lo vas a crear, tal como nos enseña el maestro Saint Germain. También la capacidad del maestro Saint Germain, el conocimiento del maestro Saint Germain fue todopoderoso en el mundo. Así que, ¿por qué no utilizar un conocimiento tan grande como ese? Y en vez de seguir por la vida diciendo tonterías como no tengo algo, empezar a creer que sí lo tienes porque tú lo eres. Tú formas parte de esa energía. Tú eres lo que tú decidas ser. Se conoce como libre albedrío. Nadie te lo va a dar. Yo todavía sigo leyendo comentarios en el nombre de Dios Jesús. Dios Jesús no te han dado nada. Porque te dieron el poder a ti. Lo tienes tú. Primero Dios porque, bueno, vamos a tener esa discusión. Te dieron el poder a ti. Tú tienes el libre albedrío. Por lo tanto, no te van a dar. Eres tú. La gente dice eso como si estuviera esperando un permiso. ¿Por qué te va a beneficiar a ti Dios? ¿Tú qué tienes tú de bonito, lindo? ¿Tú tienes algo de lindo para beneficiar a ti, no otra persona? No, no va a beneficiar a nadie. Esa energía superior, que te repito, no está juzgando ni está viendo, porque es una energía en lo que hace simplemente dar todo su poder. No va a decir, bueno, sí se lo voy a dar a él. Ah, no, pero él no se lo voy a dar. Eso no existe. No se hace manipular más. Esa energía, lo que le va a poner a ustedes en el camino para que lo tengan. Pero en el momento que ustedes acepten que lo quieren tener. Escuchen la Biblia, escuchen el Nuevo Testamento, escuchen las palabras de Jesús, que fue un gran maestro y fue un hombre, no fue otra cosa, simple y llanamente un hombre. Bueno, simple y llanamente no, porque fue muy avanzado, pero un hombre. Entonces, escuchen y lean bien y se darán cuenta de lo que van a aprender muy diferente, de lo que le están enseñando. Porque ustedes sí pueden, ustedes tienen el poder, ustedes son, ¿ok? Ustedes son lo que decían ser, por eso tienen una vida mala que ustedes tienen, porque no son capaces de crear una verdadera, porque los han engañado creyendo que se lo van a dar. No, no se lo van a dar, ustedes se lo van a dar. Los pueden poner en el camino, les pueden dar las señales, pero nunca se lo van a dar, ¿ok? Les van a ayudar, por supuesto que sí. Yo creo mucho en los ángeles y sé que los ángeles ayudan. Mi ángel se llama ángel, yo soy muy original en eso, y sé que me ayuda para muchas cosas, pero me ayuda como enseñándome los caminos, los procesos, qué es lo que tengo que hacer. No me lo pone nada, no me da nada, porque eso es lo lógico, eso es lo que tiene sentido, porque tienes libros albedrío. Es intervenir en tu libro albedrío, es negar el libro albedrío, ¿ok? ¿Yo soy qué? Vamos a repetir. Yo soy dinero, yo soy abundancia, yo soy salud, yo soy amor, yo soy. Yo soy dinero, yo soy salud, yo soy abundancia, yo soy amor, yo soy. Yo soy salud, yo soy dinero, yo soy abundancia, yo soy amor. Es más, vamos a escribirlo ya en comentarios. Yo soy salud, yo soy dinero, yo soy amor, yo soy abundancia. Yo soy salud, yo soy dinero, yo soy amor, yo soy abundancia. Yo soy salud, yo soy dinero, yo soy amor, yo soy abundancia. Yo soy salud, yo soy dinero, yo soy amor, yo soy abundancia. Vamos, vamos, no te escucho. Yo soy salud, yo soy dinero, yo soy amor, yo soy abundancia. Yo soy salud, yo soy dinero, yo soy amor, yo soy abundancia. Muy bien, escribirlo en comentarios como amigo próspero, amiga próspera, que eres de esta comunidad. ¿Para qué? Para que verdaderamente crees realidades en tu vida. Empieza a creártelo. Si no te lo crees, no va a ser posible. todo existirá en tu vida en la medida que tú lo crees y lo creas son las dos condiciones básicas crear y creer hasta que no lo hagas no va a suceder así que escribirlo en comentarios yo soy salud yo soy amor yo soy abundancia todo lo que quieras poner todos los yo soy que tú eres escribirlo en comentarios también comparte este video compártelo por las redes sociales compártelo por whatsapp hazle llegar a muchas personas que tú sabes que hablan de esa manera tan negativa y lo que están es dañando cada vez más su vida hazle llegar a este video para que sepan que no lo deben hacer para que entiendan una vez por todas que no deben hablar bajo esos términos porque van a seguir creando esas realidades de manera consciente y filtrándose al subconsciente no manera de la alta subconsciente como dije antes ahí eliminaría el no comparte por las redes sociales comparte por whatsapp envía este video por whatsapp si estos contenidos te están enseñando estás aprendiendo estás abriendo la mente porque la mente hay que abrirla para poder verdaderamente aterrizar como cuando abres un paraíso aterrizar en el paraíso y en todo lo que queremos en todo lo que nos gusta en la vida debemos abrir la mente si estos videos te están abriendo la mente estos contenidos te están abriendo la mente dale un dedito arriba un me gusta para yo saber que está sucediendo eso si hay mucho me gusta es que está sucediendo y crearte mucho más videos parecidos mucho más contenido parecido para que sigas aprendiendo mucho más y vayas creciendo como persona creciendo espiritualmente que es la idea con todo esto un dedito arriba un me gusta mis redes sociales arroba hgcibel cohesión instagram como dije antes hgcibel en tiktok y hgcibel punto escritor en facebook sígueme por allá diferentes contenidos son otros tipos de redes sociales pero siempre conocimiento para tu crecimiento personal y tu crecimiento espiritual amigo próspero amiga próspera deja de decir no de manera consciente te estás causando mucho daño empieza a decir yo 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 soy lo que soy yo soy amigo próspero tú eres amigo próspero amiga próspera tú me dirás un abrazo de propiedad